ufa pero entonces cuáles son las palabras finales para todo esto ya hemos analizado que lo que es el talento es aquella actitud que solamente puedes hacer tú lo correcto entonces bajo esta perspectiva yo creo que mis palabras finales serían el número uno nunca es tarde para seguir tu vocación tu llamado tu camino de vida como quieras llamarlo puede tener 50 o 20 no importa pero si tú ya si tú sientes que ese llamado que tienes que hacer a bueno dale dale eso no es ningún problema agradece siempre tus talentos porque de alguna u otra manera te van a acompañar hasta cuando tú te mueras como te digo puedes tener uno puede desarrollar 20 ya pero agradecerlos agradecerlos porque eso igual da como cierto significado a todo lo que tenemos que vivir y todo lo que tenemos que pasar y recordando siempre que lo que tú tienes tal vez no todos lo tienen entonces muchas más razones para estar agradecido tercero planifica especialmente si tú quieres hacer un cambio de vida yo cometí el grave error hace mucho tiempo atrás de es que ya estoy aburrido y tengo el talento y el trabajo y todo y pon y me falzal y nunca se me ocurrió planificar y para que las consecuencias de eso no planifica a cuánto tiempo tal vez si yo este no es mi empleo a cuánto tiempo tal vez podría hacerlo uno o dos años más ya entonces vas a tener que trabajar vas a tener que ahorrar tal vez vas a tener que dejar un montón de cosas que tú querías o vas a tener que dejar un montón de gustos que están ahí y que te están haciendo perder puro dinero a lo mejor tienes cosas arrombadas en tu casa vende las ahorras el dinero no sé que cuando tú llegues allá a donde tú quieras cambiar ya tu vida ya tengas un camino de ahorro ya tengas un camino de de experiencia y obviamente está trabajando en lo que quieres hacer entonces abriste una cartera de clientes entonces ya vas a tener un camino recorrido vendiendo a ver por facebook por instagram no sé cosa que cuando digas ahora me voy renuncio no sé ya empiezas inmediatamente y no se pierda ese ese espacio de tiempo y créeme que se siente mucho cuando tú no planificas estudia trabaja y saca de la mugre por esta cuestión es que julio no tengo para hacer una carrera universitaria métete a youtube youtube ábrelo coloca como se hace y estudia ya hay otros cursos que ya son pagados para que igual son accesibles como los de doméstica lo más difícil tal vez de todo esto es que si tú siempre has sido un empleado ahora transformarte tu propio jefe y estar con el tema de la búsqueda de los clientes ya eso es como lo más difícil pero a medida que tú vas avanzando vas aprendiendo y especialmente si tomas ciertos cursos para que esta cosa se haga y código con planificación tú puedas salir adelante eso significa también ahorrar y un montón de cosas más pero pero lo importante es la educación en esto para luego darle duro darle duro darle duro hasta que la cuestión salga ten paciencia ten paciencia nuevamente vámonos al griego y al latín la paciencia es una palabra que se traduciría como avanzar en medio del dolor no sé por qué en el tiempo paciencia se empezó a asimilar con que tú tenías que estar sentado pasivo esperando algo no eso es esperar ya y no sé por qué empezaron como unir estos dos conceptos no la paciencia originalmente tiene que ver con eso ya que tú estás viendo tal vez que está todo en contra pero tú sigue avanzando estás llorando tú sigues avanzando está en la pobreza sigue avanzando hasta que la cuestión tanto pegarle llegue para nosotros los cristianos el concepto es casi lo mismo sólo le pedimos a dios algo verdad pero al mismo tiempo tenemos que estar activos por ejemplo un trabajo si yo quiero necesito un trabajo ya yo le pido a dios pero voy a los portales o a los lugares voy a buscar un trabajo en internet como en el caso mío que yo trabajo por internet entonces así no es que yo le pido a dios y me quedo sentado no es de que tú dices oh necesito un trabajo y te quedas sentado no es caminar a pesar del dolor y eso con todo se humilde como decía hace rato con las personas que solamente creen que todo se hace a través del trabajo se humilde ya porque porque tú sabes que esto es duro y la gente que viene atrás tuyo necesita tu ayuda necesita tu ayuda para poder lograrlo para poder avanzar o tal vez no sé solamente tal vez de repente necesitan un abrazo porque tú sabes lo que cuesta tú sabes que a lo mejor viene un chico de 15 años y va a hacer lo que tú estás haciendo mejor que tú tú que tal vez tuviste 15 años intentándolo pero este tiene 15 años de edad y te ganó pero él tiene que recorrer otro camino y es un camino que tal vez va a ser mucho más duro porque él va a tener una presión social que tú no vas a tener porque él ya demuestra un talento y la sociedad le va a exigir más y ahí es tal vez donde tú deberías entrar en vez de criticarlo y tratarlo de bajar y de hecho eso de eso se trata hacer el siguiente punto que es hacer comunidad porque nosotros solo no vamos a lograr nada no es bueno para el hombre estar solo ya y por lo tanto si nosotros tenemos una comunidad donde constantemente nos estamos ayudando donde constantemente nos estamos apoyando las cosas empiezan a fluir comunidades de emprendedores por ejemplo ya aquí cada uno tiene su emprendimiento pero se juntan constantemente empiezan a compartir secretos cómo se hacen las cosas etcétera etcétera comunidades de artistas yo sé que aquí están los resquemores porque está la división que lo que hacen digital tradicional y lo que hacen más pero júntense entre los que hacen tradicional pues saquen algo y crezcan entre ustedes los que hagan digital júntense entre los digitales y crezcan y hagan cosas lo mismo que los que hagan manga júntense y los que hagan superhéroes los que hagan banda de cine no sé ahí júntense armen sus comunidades pero pero no uno que llegue a decir lo que hay que hacer no estábamos hablando de que cada uno aporte que cada uno tenga que decir algo para que así todos crezcamos eso es armar comunidad que hay un tipo aquí hablando y al resto brezcan eso no es comunidad que yo llegue y te pida likes y dinero eso no es armar comunidad eso es que me alimentes es otra cosa acá armar comunidad es que cada uno se tenga que juntar y generar cadenas ahora eso tal vez podría abrir las puertas para que estos grupos que están tan disímiles ya se pueden empezar a acercar tal vez no sé si llegaran a trabajar todos juntos pero por último empezar a acercarse y poder sacar algo juntos y el último sería para los papás especialmente así que si hay menores de edad traigan a su papá acá porque lo siguiente es para ellos y dice que enseña a su hijo en su camino y él aunque crezca jamás se apartará y eso tiene que ver con que toda esta cosa de los dones toda esta cosa de los del camino a seguir del niño de todos los tienes que ver tú como papá es tan triste ver cuando hay chicos chicas que están picando por aquí picando por allá y no saben que tienen que hacer y muchas veces apoyado por los papás también y ahora guardo un caso de un chico que entró a estudiar algo que yo quería y me lo pillé un día y le pregunté oye cómo te ha ido y él me dijo me salí y me aburrí lo que mirando es que como como que te aburriste no no lo que quería es que me aburrí no sé que no es próximo a estudiar otra cuestión y ahí si me gusta ya y si no voy a buscar otra carrera y listo nos despedimos y cuando gire sé que me dieron ganas de ayudar porque yo decía yo nunca tuve oportunidades y tal vez si hubiese tenido una sola oportunidad como la que tuve luego lo hubiera aprovechado hubiera trabajado duro la hubiera ganado si hubiese tenido una sola oportunidad después con los años me encontré con su red social y había tenido como 40 oportunidades más hasta que al final se asentó en algo y ya me imagino que porque maduro pero si gente hay chicos que están así y que tú le preguntas qué quiere ser no tiene ni idea y eso culpa también es del padre padre tú tienes que fijarte tienes que mirar para qué es bueno tu chico para qué bueno tu chica cuáles son las actitudes que estáis viendo conversa apto a tal vez buena relacionadora tal vez no sé le llame la ciencia la matemática el arte no sé a lo mejor matemáticas para ingeniería o no sé si a lo mejor es buena enseñando a lo mejor lo suyo la docencia a lo mejor lo suyo los deportes a lo mejor no sé pero tuvo a ir viendo más o menos y a ir apoyando 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 ya si efectivamente lo intentó y no dio pero hay otra cosa que tal vez sí y ahí la dirigida la dirigida hasta cuando llegue créeme un hijo así es un hijo sólido es un hijo sólido porque tuvo el apoyo incluso hasta de las locuras que tenga pero si tú sabes que es para su crecimiento como bien dice este consejito que nunca se va a faltar y obviamente después te va a venir a dar las gracias porque tú te esforzaste por él y te fijaste te fijaste ya ok es hora de terminar esto ya no quiero ni saber en cuanto a este vídeo porque estoy grabando no más y me largué hablar así que eso gente gracias por su atención esto ha sido y esto ha sido así que acaso el trabajo vencía el talento no van de la mano y van de la mano con una vocación gracias eso es todo como siempre suscríbanse el like todas esas cosas porque me cansé de algo nos vemos también nada de bendición bye bye